La sequía representaba Siempre consigo todo lo que quiero En términos de tamaño Él me gustó, parece sincero Paz Lo veo y lo quiero Paz Lo veo y lo quiero 12.360 millones de dólares de vencimiento De la deuda que tomó Macri Porque soy una bad bitch Eh, sí Eh, eh, sí No me haga así porque sí No Pero si me hace así con la cabecita No Si lo que quiere es ponerme nervioso No lo va a lograr Luis Tengo una paz El final es el topón Para los que no vieron el final Tengo una paz Viene con el sticker Con un trajecito muy pequeñito Sí, arriba del auto Colgadito Colgadito de un auto Con un muñequito Y moviendo la cabecita Es un recorte Y le hacen mover la cabecita